y rulli oto es tanto cuando le devuelven quieren estar con su drama y no la cosa no es así la gente tiene que aprender a aguantar fuetazo también y una una maldita bocadera de cámara ivana cuál es la maldita necesidad si ustedes son originales tengan su propia tengan su propia esencia sean ustedes y ya demuéstrenlo con su talento no lo demuestren con palabras ni en live demuéstrenlo demuéstrenlo con su contenido demuéstrenlo ustedes o sea tú entiendes demuéstrenlo con su contenido demuéstrenlo ustedes porque yo estoy harta de que aquí me estén tirando piedra a cada rato y me quieran estar croceando y acabándome por lo que yo he logrado aquí y no es así yo no lo voy a permitir mi amor la gente aquí como loca andreina tú te puedes ir al diablo también al diablo te puedes ir exactamente exactamente girl for real yo bloqueé a todo el mundo me excusan pero yo estaba harto ya de que ciertas personas supuestamente sabiendo la amistad sabiendo la amistad que yo tengo con ellos defendiendo a personas que saben muy bien que están mal y a que rociándome a mí no yo me levanté hoy bloqueé a todo el mundo y ya exactamente yo no puedo tener eso paloma mi amor yo voy pronto para massachusetts ya casi quíllate ay no yo estoy muy tranquilo barbilufo mi amor yo carlos mi amor mira hoy en la fiesta de carlos yo voy a ver si yo estoy haciendo planes para irme para rd necesito como una semana o dos semanas un mes fuera de todo el mundo popular enfocado en mí de verdad a mí aquí lo que me han hecho mucho mucho daño toda esta maldita gente yo estoy harto ya yo estoy harto ya de esta maldita bocadera de cámara de todo el mundo estoy muy harto ya tú lo has demostrado de manera honesta se hace dama yo estoy exacto yo estoy estoy a yo tienes todos los dietos malditos pájaros del diablo con una maldita bocadera de cámara todos los días y no sacan mi maldito nombre todos los días yo me levanto y bloquea a cierta persona y bloquea a cierta persona el que quiera cámara me moco se compre una maldita cámara y se empiece a tirar foto o a grabar vídeo y ya porque me tienen harto ya todos los malditos días quién se va a levantar todos los días está discutiendo tú a la noche por un maldito live la gente está loca todos los vientos de yo ven que abro mi voz que yo soy malo yo soy el malo yo soy el malo claro porque lo a ninguno está dando beneficio sólo importa por razón entonces lo que pasa es porque pero no me amó no estoy ignorando no pegan lo que pasa yo me aleje de toda esta gente por bolas de verdad pero ignora todo el mundo y ponte para ti como dijiste no es carlos y ya yo lo hice mi amor en realidad yo estoy muy harto ya yo bloquee a personas que en realidad yo sentía que eran bien para mí pero yo no puedo por por lo has yo estar pensando en ciertas en ciertas personas ustedes se van a dar cuenta porque yo bloqueo hoy ustedes pueden buscar nombre que tirote yo me levanté y bloqueado gente hoy 3 3 yo no va a estar dando explicaciones todo el que me moleste yo lo voy a bloquear y borro su numerito la vaina y ya yo ya me llamé a ti movilito la vaina porque me voy a alejar de muchas personas voy a cambiar mi número y como en dos semanas me voy a ir para santiago y voy a disfrutar mi vida voy a ver a mi abuela lo que me hace feliz mi amor lo que me hace feliz y me voy a olvidar de todo el mundo como que todo el mundo existe ya yo estoy harto estarme explicando con la gente de querer siempre estar bien con la gente y la gente se puede váyanse al diablo muéranse estoy harto ya de querer estar bien con todo el mundo y la gente lo único que hace que rociame tirame piedra encima y no el que hace pues va ese para el diablo púdrase mojón y ya estoy alto ya está loco yo quiero estar con uno hay veces que uno quiere como está como estar bien con la gente ya no se puede ir al diablo ya yo lo quiero el que quiera también con lo que tenemos y no lo bloqueo y ya comenzar hasta tener pacifes mi amor yo tuve que bloquearlos por mi bien de verdad ya yo estoy harto ya poco lujas yo la gente muy mal agradecía yo no puedo de verdad yo sólo te hicimos tener confianza ustedes me conocen a mí tú eres única gracia mi amor de verdad ciertas personas que andan por ella hablando sí calle ya yo no puedo más ustedes me conocen a mí saben como yo soy la mamá a mí aquí en lo mío y no me ven en más nada pero ya la gente aquí coja su puesto y pónganse para lo suyo y dejen de estar buscando o sea dejen de estar buscando mierda porque porque tienen que mencionar mi nombre mencionan el nombre de otra gente exacto hay un barbie exacto ciertas personas que saben muy bien uno la quiere y que te lo te siempre quieren que uno le esté dando explicación y te encima de ello y desafortunadamente la vida es demasiado corta yo no estoy aquí para estar explicando a nadie nada todo el mundo que se muere yo me voy a enfocar en mi popular porque si usted aquí llora yo soy la que no ha tenido nada y yo estoy mi amor tratamos de josé ameto para estar bien no ando en gente donde nadie todo lo que me estorbe lo voy a bloquear y ya tú le diste lado bueno exacto wendy yo le di lado bonito se me quieren poner como el malo y eso no se hace y todo que me quiera poner así yo lo voy a bloquear no voy a discutir realidad en realidad en realidad es que admira mi amor no la casca gracia exacto popolúas yo no no yo estoy muy harto ya y ciertas personas que yo consideraba que de verdad me querían como las veo que comentan y yo brecheo y piensan como que yo estoy durmiendo y me aquero sean mientras piensan que yo estoy durmiendo y eso no se hace fish wanderson baby i love you mi amor claro yo voy a vivir yo voy a vivir hasta que dios me deje barbie i love you yo no me voy a todo el mundo que se vaya para el diablo yo estoy muy harto ya robinson mi amor popular cuente robinson cuente muy pronto vaya o por las uñas voy a ver si voy mañana porque hoy era hoy está la fiesta de d desde carlos está gente del diablo que quieres quitarle la paz exacto y la tranquilidad de uno y no se puede yo no puedo estar todos los días discutiendo con gente hay no el que la vida elegida que se tire de un puente llegó un punto que no aguanta más y suelta a todo el mundo exacto ya yo no aguanté más y suelta a todo el mundo me voy para el redemo voy a ver a mi abuela me voy a buscar a mi familia me voy a costar mi vida y ya no ande nadie me voy pronto para santiago popolúas o se lo estoy diciendo por aquí carlos mi amor dame yo ver qué hago si me voy pronto para santiago no tienes que aplicar de nada a nadie porque ninguno es tanto ninguno me dan nada y la mayoría las mayorías no tienen un peso popolúas porque hasta a mí me han pedido no me hagan de sin nombre porque en realidad ya yo me cansé y me quille cuando me quille de verdad vengo y lo estoy nombre y apellido cuando me quille de verdad me voy a quedar callado te tengo una boca carlos de amor me estaba en la gente exacto johnny es every day johnny está maldita gente busca cámara todos los días mencionando mi nombre y hablando mierda no me han dormido tranquilo nada más veo los vídeos como me lo mandan los vídeos como me lo mandan acabando me cacareando y no ya me cansé me levanté hoy fui van bloqueado tu bloqueado 3 bloqueado y ya todo lo que me joda la vida lo voy a bujir ahí sí me voy a ser tamborilis todo es ese ese es mi punto ahí fue que yo quedé welcome to my world baby nada más le tiran a los mejores salpica claro johnny ya luis lo estoy planeando a ver si me voy en una semana o dos semanas anastasia si anastasia pero ya en realidad anastasia yo me canso y después vienen y yo no yo no estoy sumosa pero le da yo me canso anastasia y yo también como yo claro yo también yo también tengo corazón yo no soy de hierro con lo que la gente se cree pero ya yo estoy harto de estar dando explicaciones a gente por mí que la gente se muera ya yo por lo más voy a seguir a mi lado viviendo mi vida por favor con el que ustedes no me vean ya no me pregunten porque en realidad ya yo me canse ya de que ciertas personas dicen ser tus amigos y te quieren por un beneficio y para usarte para usarte y ya yo me canse y cuando me canse me sigan buscando la boca voy a venir aquí voy a dar nombre y apellido voy a poner fotos y todo para que para que el diablo se lo lleve y voy a decir las cosas que tienen en condia hijos de las carretas toito porque nada más son bacano en las redes y son unos hijos de su maldita madre toito hijo de las carretas tome tienen harto ya cuando me canse y las carretas se me prenden fuego voy a venir aquí va del nombre y voy a enseñar fotos y todo como de lo miserable que son y la movie que venden aquí no me hagan abrir mi maldita boca porque me voy a cansar y ya solo diga que no lo vuelva a repetir más ojalá y me estén brechando te puedes morir hijo de las carretas no mi amor yo no nací yo no nací para para correr presión yo nací para meterla pero mi amor yo la meto bloqueando no es porque yo tenga presión encima bloqueo porque estoy harto y ya para que no me salgan así así que se saca la gente de tu vida tú las bloquea y ya normal yo estoy baby yo te vi defendiéndome mi amor gracias nunca confíes en nadie solo en ti porque en este mundo es mi amor dímelo a mí y me en este mundo que todo el mundo quiere beneficio y quiere dinero y más y me da pena con ciertas personas que me que me redo me están a mi alrededor que supuestamente son amistades mía gente que yo quiero de verdad y por mi bien tuve que bloquearlas porque en realidad yo no puedo más yo en realidad no puedo más yo ya me canse yo un beso yo voy a ver si me si me pongo algo por luas para que me invitaron para el río un beso yo me 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 Gracias por ver el video.